En este tiempo final Ayer un buen amigo, mi amado salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecado Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza Me quita toda paz Tantas cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiado en Cristo puedo resistir La demora Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Los ojos ocamparé Tantas cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiado en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo pronto me raptará Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz El creyente fiel pone a la demorar Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Vozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí